Gracias a este convenio económico con el gobierno de Canadá, a través de la corporación comercial canadiense, bueno, vamos a implementar estos nuevos juegos, se amplía la paleta de productos, pero el capital en riesgo del Estado es cero. Es decir, la inversión que va a hacer la lotería o el Estado es cero. Pero toda la inversión la va a llevar a cabo la corporación comercial canadiense a través de su operador. Nosotros como Estado, como país, no vamos a invertir absolutamente ni un solo centavo y por tanto no ponemos capital en riesgo para este nuevo proceso de modernización. ¿Qué más tenemos? Pues que del total de ingresos que se van a generar para que tendría que trasladar la corporación a través de su operador a la lotería, vamos a buscar un beneficio también para las municipalidades. Un 10% del porcentaje que va a trasladar la corporación a la lotería, se va a destinar para beneficio social de las municipalidades. También para el apoyo en el tema de salud, educación, deporte. Vamos a apoyar también a los billeteros, fortalecimiento institucional como tal. Todos los costos de implementación de la operación y financieros de la lotería electrónica estarán a cargo de la corporación comercial canadiense. Se explotará un nicho de mercado en materia de lotería que no se ha explotado. Es decir, actualmente solo contamos con lotería tradicional que ya está bien marcado el segmento de mercado que le apuesta o que juega a estos productos. Estamos ahora o vamos a ampliar la paleta de productos de tal manera que vamos a llegar a nuevos nichos de mercado, a gente más joven, que se vuelva más atractivo estos juegos para ellos, para que puedan participar también. De esta manera también vamos a tener un ingreso de parte de estos juegos, cosa que no ha sucedido porque no habían estado regulados durante mucho tiempo. Se potenciará el empleo también y el emprendimiento, ya que la corporación comercial canadiense va a abrir operaciones en el país y va a contratar personal, fuerza de venta, personal administrativo y gerencial y también se beneficiarán los agentes vendedores que actualmente venden lotería tradicional. Aquellos que quieran vender lotería electrónica lo van a poder hacer y se van a poder beneficiar a través de esta comercialización. Se garantiza un valor mínimo del 50% de las ventas destinado para el pago de premios como mínimo.